En primer lugar, quiero lamentar de manera oficial y profunda el hecho ocurrido en el día de hoy con el boicot y la dimensión del regón de las fiestas. En primer lugar, quiero agradecer a Almuena de Arteaga, que ha tratado de continuar, que ha tenido una situación personal muy difícil y a pesar de todo, ha querido estar en nuestra final y, en primer lugar, pedir disculpas y lamentar profundamente de manera oficial el que un grupo de personas nos hayan reventado este primer acto de las fiestas de Guadalajara. En segundo lugar, quiero decir que mi actuación o mi intención durante el acto ha sido tratar de respetar el derecho a reivindicar, el derecho a la libertad de expresión que pueden tener las personas, pero creo que estos derechos tienen un límite. Ese límite yo creo que hubiera superado un amplio tiempo, el tiempo que les he dado para expresar sus reivindicaciones y si después hubiera continuado el acto de inauguración oficial de las fiestas de Guadalajara. Parece ser que hay varios tipos de protestas que se han unido en el mismo día tratando de reventar este acto. Yo respeto, no comparto evidentemente muchas de las reivindicaciones, pero como digo al principio, respeto. Hablaba estos días de tolerancia y respeto en las fiestas. Yo lo que pediría a todos los ciudadanos, también a estos que han venido de fuera, también a muchos de estos que han venido de fuera, hablaba con algunos que no eran de la ciudad de Guadalajara, les he dicho que igual que se les respeta a ellos, ellos tienen que respetar a los ciudadanos de Guadalajara. Yo no sé si esto va a proseguir a lo largo de la semana. Evidentemente mañana he tenido un pequeño contacto con los ciudadanos del gobierno, tuvimos un punto local de seguridad en el día de ayer, no ha estado previsto este tipo de incidentes, pero sí voy a exigir firmeza para que las fiestas se desarrollen con toda normalidad. Firmeza en la actuación de las fuerzas de orden público, de la policía local y petición de responsabilidad y de respeto a todos los ciudadanos por parte de los manifestantes o personas de Guadalajara o de otros puntos diferentes a Guadalajara que quieran venir a tener su minuto de gloria en estas fiestas de Guadalajara. Comprendo y lo estaba diciendo en mi discurso, la situación económica que vive Guadalajara, Castilla-La Mancha, que viven más de 7.000 personas en la ciudad, que viven más de 22.000 personas en la provincia de Guadalajara. La comprendo y la comparto. Pero también tengo que recordar que hay miles de personas que esperan durante mucho tiempo estas fiestas de Guadalajara como un momento necesario también en su desarrollo, en el desarrollo de este mes de septiembre. ¿Cuáles son las causas? Yo lo desconocio. Yo únicamente ahora tengo que lamentar profundamente y pedir disculpas a los centrales de personas que habían acudido libremente a este Teatro Auditorio Iburo-Vallejo al plegón inaugurado de las fiestas y que han tenido que soportar un bochornoso espectáculo. Y insistir, a los manifestantes, a los profesionales de las manifestaciones y a los que reivindican de manera justa algo que para ellos es necesario. A todos les pido respeto, tolerancia y que no vamos por buen camino con este enfrentamiento social al que estamos llegando. ¿Cree que la actuación policial no ha sido la desventura rápida? Mire, yo únicamente he conversado. ¿La demanda? Sí, no. Pero no me gusta el decir o poder afirmar algo que no he dicho. He dicho que si los actos, si se siguen reventando actos en fiestas, voy a pedir firme. Yo no tengo capacidad en este momento para valorar la actuación en un lugar donde no estaba previsto, evidentemente, este incidente, donde han acudido la Policía Nacional, la Policía Local incluso, la que estaba en Paisana, y ellos han firmado elementos de juicio para valorar la actuación que se ha hecho. Han hecho todo lo posible con los objetivos que tenían y con los que han acudido. Han acudido, me decían, en torno a 250 personas de repente, que alguna persona desde dentro ha abierto las puertas y han facilitado la entrada en masa de estas 300 personas tirando, empujando y agrediendo a algún policía local. Ya os conozco si también hay algún policía nacional agredido. No hay lesiones que yo conozco. ¿Y la fuiste en la guerra? No, la verdad es que no. Ayer tuvimos junto al local de seguridad y estuve valorando el posible incidente, lo que se había detectado. Y le voy a decir que me ha sorprendido. Los supermercados lo hemos hecho muy bien. ¿Es que ha hablado de los incidentes de la Alicomía? Sí, ya está. Esta tenía noticia. Es claro que todo el grupo, como era la policía local, llevan reclamando desde hace tiempo mejoras en niveles retributivos. Funcionarios que reclaman en este momento incremento en sus retribuciones. Yo creo que su comportamiento a la entrada ha sido correcto. Luego han retrasado unos minutos y yo considero que la cortesía, la educación y la tranquilidad de todos nos permitía que siguiera el regón. posteriormente ha sido lo otro que hemos escondido porque no son muchos. Bueno, yo la información que tengo es que había manifestantes del 15M, que son los que han actuado, digamos, si me permite la expresión de fuerza de choque, derribando a la barrera de los policías. Personas que, bueno, en un número no muy elevado. Y luego, pues parece que había una manifestación de profesores. Con lo que podía hablar eran algunos fijos, otros interinos, otros no eran profesores, sino simplemente estudiantes que venían, está hablando con uno y me dice no, yo soy estudiante, digo estudiante y manifestante. Y venía a protestar porque no le gusta la situación social que vive ahora mismo. Guadalajara, Castilla-La Mancha y España y venía a protestar. Yo respeto las protestas, pero pido, de verdad, que respeten, por lo que más, que respeten a las instituciones, que respeten a los ciudadanos de Guadalajara. Y puedo decir que estos actos, estas actividades que revientan este tipo de eventos no favorecen las soluciones. Incluso hace que mucha gente se vuelva en contra en los eventos protestantes. Y comprendo que puede haber personas que no más tiempo se no van y que quieran un futuro mejor en lo personal. Pero entre todos tenemos que trabajar para conseguir una mejora global de la sociedad. Y la situación ahora mismo económica en este país, en esta región, que es, estamos en una situación, no sé si atrás me ha dicho al borde de la quiebra, pero sí en unas cuentas regionales que practicaban el pan carotar. ¿Qué es lo que se va alargando desde el 15M? Quizás por, desde fuerzas extraplementarias o minoritarias vinculadas, muchas de ellas, el 15M en tierra, o extraplementarias, y gente que ahora mismo en una época preelectoral trata de agonazarse a estos movimientos sociales, o a estos, más que sociales, a estos movimientos callejeros, y que se une una reivindicación, en este caso de un colectivo de funcionarios. Está claro que hay una mayor conflictividad social que hace algunos años y viene motivado, sin duda, por la situación económica que está viviendo nuestro país. Sin duda se agrava con la conflictividad social. Y esto de hoy es un ejemplo. Creo que entre todos tenemos que buscar soluciones y la viabilidad también de estar en este país. Muchas gracias.